¿Dónde debo esconderme? Algunos dijeron, escóndete en la cima de la montaña más alta de la tierra. Otros opinaron, escóndete en el fondo del mar, nunca te hallarán allí. Otros, escóndete en el lado oscuro de la luna, es el mejor lugar, nadie te encontrará. Entonces se volvió hacia uno de sus ángeles preferidos y le preguntó, ¿dónde debo esconderme? El ángel sonrió y le respondió, escóndete en el corazón de los hombres, es el único lugar donde ellos nunca te buscan. Tarde o temprano, todos los hombres encontrarán a su Dios, no importa cuánto tiempo les lleve. Y cuando lo encuentre ese hombre, será mucho más feliz al saber que Dios también lo estaba buscando. Pensamientos para el nuevo milenio. Pensamientos para el nuevo milenio. Pensamientos para el nuevo milenio. Gracias por ver el video